Hay problemas de seguridad, pero la escuela ha llamado, se ha comunicado con la policía y se están haciendo todas las medidas, se están tomando todas las medidas para solucionar este problema. ¿Le idea es que a lo mejor haya custodia en el barrio, que a lo mejor pueda haber justamente en las cercanías de la escuela un móvil policial? Mirá, estamos tratando de que se acerque la policía a la salida, a la entrada de los chicos. Esto se está gestionando y ha estado. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede, cómo continuamos con esto. ¿Qué pasó después de lo del viernes? Porque nos decían, una situación muy desagradable se vivió el viernes a la tarde. Sí, una situación difícil, sí, 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 viste, tiros, la gente se asusta, que es lógico. Esta inseguridad que nos rodea actualmente, estamos tratando de manejarnos de la mejor manera posible para la seguridad de nuestros alumnos. ¿Cómo repercutió hoy justamente en las clases? ¿Vino la mayoría de los alumnos? ¿Llamaron por teléfono para preguntar si daban clases? Sí, 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 esto siempre repercute, viste, es ajeno a la institución, pero bueno, estamos en un barrio y está sucediendo esto en toda la ciudad, en todos lados. ¿Qué es lo que se les explica a los chicos? ¿Hay preguntas, hay consultas cuando vuelven al aula? Y sí, siempre hay comentarios, siempre a través de ellos y de su inocencia nos enteramos que sucede realmente. Sí hay custodia, hubo custodia, ahora se está volviendo a tramitar, se habían solucionado y bueno, nuevamente surgió este problema del viernes y se está tramitando. Pero sí, siempre nos acompañó gendarmería y la policía. Estamos hablando de qué densidad poblacional que viene a la escuela y en qué turno. Tenemos aproximadamente 500 alumnos, aproximadamente 200 en cada turno. Y muchos chicos hoy vinieron con los papás, han llamado muchos también por teléfono para ver si había clases y sí, clases hubo. ¿Ustedes cómo están trabajando? Y nosotros estamos trabajando así porque tenemos que hablar con los papás, contener a los chicos, explicarles también cómo es la situación. Nosotros no vivimos esa situación tan desagradable, pero sí la sentimos, porque nuestros compañeros están expuestos todo el tiempo. Nosotros también cuando venimos, no vivimos esa situación como la que vivieron el viernes a la tarde, pero sí la vivimos nosotros también.